La salida de Esportivo 9 de Julio en el estadio Aniceto Hortal, el conjunto Patriota Río Tercerense, recibido por su público, como decíamos, un gran marco, y los 11 elegidos por Norberto Actis, más una bandera realmente grande de la banda de la garita. Exactamente, qué lindo ver la cancha así, con banderas, con muchísima gente, la salida de la terna arbitral, que como ya la vamos a estar hablando, tuvo una buena tarea. Sí, la terna de Afur, también Río Tercerense, con Gabriel Vélez en la cabeza, y la aparición del Atlético Río Tercero, los hombres del Pirata, el negro Rubén Molina, que saludaba y reconocía al público, Alia Azul, que también se hizo presente en la cancha de 9, ¿la foto será la del campeón? No se sabe, ¿será esta o será la de Esportivo 9 de Julio? Pablo Álvarez, que volvió a esa cancha en la que no le fue bien en aquella apertura de 2016, pero con toda la confianza de conseguir la revancha, el saludo Fair Play, ¿quién es el que más abrazaba a los rivales? Mario Álvarez, casi que se saludó con todos. Exactamente, sí, como cada vez que se enfrenta a cualquier club de la liga, ¿no? Sí, un poco el reconocimiento, ¿no? Al número 10 del Esportivo 9 de Julio. Bueno, vamos a la acción. El trabajo de los tres camarógrafos, Vélez que da la orden, y el partido en marcha. O sea, la primera situación de un encuentro que fue intenso de los primeros minutos la tuvo 9. Corría del Manu Grassini, centro, se desviene un jugador de atlético, le queda Facundo Rivero, sale muy bien a tiempo Mauricio Muñoz para atorarlo, ¿no? Una de esas claras, ¿no? La de Muñoz, cuando vemos una vez más la corrida por izquierda, el centro y el arquero que va ahí en ese momento a quedarse con una pelota que valía oro en esos primeros minutos. Sí, vale decir que 9 atacaba por las bandas, ¿no? Digo, abría bien la cancha y el Mapache Poncio tenía un rol importante. Braida casi se complica en el despeje, con ese tiro libre de Molina que va al córner, el córner de Petrochi cerrado, la respuesta de Payola con los puños. Llegaban los dos y era el momento ahora de 9. Otra vez por la izquierda, ganándole la espalda a Esteban Rodríguez, la corrida de Mauricio Cracco, el centro y el cabezazo desviado del Manu Grassini, que no estuvo fino a la hora de la puntería, ¿no? Exacto, sí, y bueno, bien lo decía usted, elegía ese sector deportivo 9 de julio, partido parejo en esos primeros minutos, en los primeros 15 muy parejo. Buena jugada, Molina el centro y el cierre del hombre deportivo 9 de julio para enviar la pelota al córner, va a tener una más importante nueva allá por los 12, Matías Porcari, que abre hacia la derecha, acompañaba la jugada allí con el centro uno de sus compañeros, de media vuelta casi cayéndose, Porcari conecta, pero el remate es algo débil, ¿no? Claro, no le puede dar potencia en esa jugada, en esta ocasión era Porcari, que llegaba allí a zona de definición y Atlético iba a tener esta. A los 13, remate Miqueas Marín, desviado, probaba, ¿por qué no? Dice Miqueas de media distancia. La última antes del gol va a ser a los 14 minutos. Todo esto que mostramos es el primer cuarto de hora, por eso decimos que si bien hubo grandísimas situaciones, hubo llegadas por los dos lados y él arranca el partido, fue auspicioso, es este remate de Facundo Rivero que tapa Muñoz abajo. Y después, la acción del gol. Molina, la buena pared, Rodrigo Pavón en cara, gambetea uno, engancha otro y después termina definiendo de zurda. Gran gol del número 10. Llamábamos entre semana que apareciera el 10, vaya si lo hizo. Tremenda conquista a los 17 minutos. Claro, premio a la movilidad, ¿no? Que tenían esos primeros minutos también, porque fíjate que aparece en este sector de la cancha con una muy buena jugada individual. Ahí va al piso un hombre de 9 con lo peligroso que eso es siempre. Le da la posibilidad al delantero de seguir encarando después el remate y en 1 a 0 cuando se jugaban tan solo 17. La vamos a ver de todos los ángulos posibles, ¿no? La jugada del gol, ahí Pavón. Ese frena, ¿no? Cuando la pisa ahí que pasa el defensor de 9 de julio, me parece que termina siendo lo más saliente, ¿no? Lo más lindo dentro de esa buena jugada colectiva. Primero individual, después de Rodrigo Pavón para marcar la diferencia. Lo quiero ver de atrás. Ahí están. Pavón dejó uno en el camino, engancha otro y termina definiendo el remate. Bueno, lógicamente lo deja parado a Payola. Explota el banco de suplentes de Atlético Río Tercero. Álvarez descarga la furia y automáticamente se acomoda la campera y comienza a pensar en procesar lo que se venía por el partido, ¿no? Es que era un panorama inmejorable, ¿no? Para Atlético Río Tercero, que lastimaba mucho en esos primeros minutos que el partido había sido de ida y vuelta, pero llegaba el premio del gol, ¿no? Con lo importante que eso decíamos. Y ahí 9 va a estar aturdido, al menos por unos minutos, ¿no? Y ahí se le abre la ventana en el Atlético Río Tercero para tratar de aprovecharlo. Atlético lo metió a 9 contra un arco. No generó situaciones muy importantes, pero sí llegadas. Por ejemplo, esta donde Payola sale a tiempo y lo atora a caña, sí, es valiosa. Creo que se demora un poquito el número 7 para definir, ¿no? Claro, y 9 de julio iba a tener esta pelota parada en los pies de Mario Arce. Sí, llegó el rechazo. Bueno, otra jugada más, el Cebolla Rodríguez, ¿no? La individual del Cebolla, que terminaba llegando al área. Enganchaba, como que se iba cerrando solo. Y, bueno, no pudo terminar definiendo Tapo Payola. Luego, una acción más para el Esportivo 9 de julio. Es el Mapache Poncio, el que captura el rebote tras una mala salida de las pocas que tuvo Muñoz en el partido, pero no le daba de lleno. Uno de los parates de juego aprovechaba antes para dar indicaciones. Primero a Mario Arce, y después en lo defensivo a Pablo Especia, ¿no? Dos de los referentes. Exactamente, sí. Ahí aprovechaban para tomar agua, sí, para recibir la indicación, ¿no? Del entrenador. Vamos a ver más jugadas de un partido que, en lo anímico, sí era importante para Atlético lo hecho después del gol. Acá veíamos la tarjeta amarilla para el número 8. Sí, la primera de Facundo Rivero. Digo, la primera del partido de Facundo Rivero, el amonestado. 31 minutos sin una sola amarilla en un superclásico. Creo que habla de que se portan bien los jugadores, ¿no? De que se predispusieron a jugar, me parece. Después nomás hubo otras dos amarillas de Especia, del Cebolla Rodríguez, para completar 3 al cierre del primer capítulo. Esta, para mí, es una de las más importantes de 9. El bombazo de Rivero, tapa Muñoz en el rebote, Tovares conecta de cabeza, agarra a Muñoz. Algunos decían que había entrado, claramente no. Muñoz ataja y cae por delante de la línea, pero la vamos a ver nuevamente. Claro, por supuesto, para despejar alguna duda que había sobre esta jugada fuerte, el remate, ¿no? Sí, y valía, ¿eh? O sea, fue la más clara de 9 para mí en todo el primer tiempo, ¿no? Sí, y después Tovares, me parece, con la sensación de alcanzársela al arquero, que todavía estaba reacomodándose, ¿no? El tiro libre de Arce, no le dio bien Arce la pelota parada, creo que fue una falencia 9, ¿no? Sí, lo extraño, ¿no? Lo extraño esa jugada precisa de Mario que siempre se le da a la cabeza de un compañero. Y la más clara de Atlético sobre el final fue esta, enganchó Molina, definió Molina, el remate lo vencía Payola, pero bueno, estaba Poncio por atrás salvando allí al Esportivo 9 de Julio, ¿no? El remate algo defectuoso de Molina, sin embargo se metía, si no habría estado Poncio. Muy bien, ahí la vamos a ver una vez más. Sí, el zurdazo algo incómodo de Molina, iba a hacer esto de las últimas acciones que iba a tener la primera etapa. Sí, la última en los 43, exactamente, Mauricio Craco, que no había tenido en ese primer tiempo tantas posibilidades, tantas situaciones, hace la habitual, no gira y remata, pero en este caso el remate lo encuentra bien posicionado. ¿Qué explica Álvarez ahí? No sé qué está explicando. Estaba hablando con su ayudante y planteaba seguramente observaciones para hacer en la charla de entretiempo, ¿no? El cierre del primer capítulo, 9 se iba con la derrota 1 a 0, Atlético Río tercero celebraba en ese momento del partido, ¿no? Y con la obligación, ¿no? De julio, de salir en el segundo tiempo a intentar revertir la historia, ¿no? Sin dudas. Y me parece que en el mejor momento de 9, no sé si en cantidad de llegadas, pero al menos en ese 9 que nosotros planteamos no tenía cohesión, digo, era un equipo muy largo, no se unían las partes, y ahí está el mérito principal, creo, de Atlético, cortar las sociedades en 9. Cuando parecía que 9 de julio se animaba, que Rivero era un poco el encargado de unir las partes, va a llegar el gol de Atlético Río tercero. ¿Qué generó 9 en esos primeros minutos? Solamente esta situación, que Grassini prefiere el individual, gira y le remata totalmente desviado cuando por ahí daba para seguir, ¿no? Claro, fue en esos primeros minutos la sensación de que podía 9 de julio llegar al gol, ¿no? Pero no lo pudo hacer y iba a aparecer esta jugada por derecha. Mirá vos cómo la lleva Cañas, le gana en velocidad ahí ante el cierre del defensor patriota, quiere meter el pase al medio con Girard, le rebota Especia y le sale casi un autopase, la vuelve a recibir Cañas, con Payola que había quedado desestabilizado porque iba a buscarla al medio, Cañas definió el primer palo, algo de fortuna para el goleador de Atlético Río tercero, insisto, en el momento en el que parecía 9 se metía en partido, en este el Nico no falló y puso el 2 a 0 a los 11 minutos. Con potencias ese baile de pelota y después, claro, lo confunde al arquero el movimiento de Cañas, el rebote y marca el jugador que quizás más regular, más minutos ha tenido, ha jugado casi todo el campeonato como titular Cañas, bueno, un premio también a eso. Sin dudas, además es el tercer máximo goleador en los superclásicos, en los torneos cortos el Nico, ¿no? Y pese a que no jugó mucho tiempo en Atlético Río tercero, le va bien contra el Esportivo 9 de julio, otra vez festejando el Banco Pirata, creo que era mucho, ¿no? Valía mucho el 2 a 0, nunca le ganó a Atlético Río tercero por una diferencia mayor a uno en el Aniceto Hortal desde 2003 hasta hoy y por eso lo festejaba en ese momento cuando vemos otra vez la fortuna también, ¿no? de Cañas en ese pase buscándolo de Girard que rebote en el espejo y lo termina habilitando él. Qué lindo ver las tribunas así y mirá cómo festejaba. Sin dudas. Y qué momento este para Actis, ¿no? Y para Esportivo 9 de julio. ¿Qué hacer en ese momento? Era la pregunta que nos hacíamos ayer durante el partido. Lo iba a buscar 9, ponía gente en ataque, se desprotegía atrás. Es una serie larga esta. Y bueno, y sin embargo, iba nuevamente a Atlético después del gol tener buenos minutos, ¿no? Sí, y llega este jugador de esa fortuna, ¿no? Porque Grassini va a trabarlo a Pavón con tanta mala fortuna que está de especia atrás y termina siendo Grassini el que le comete la falta al defensor del 9 de julio que a partir de ahí no puede seguir, ¿no? en el partido, ¿no? Visiblemente dolorido intentó, digo, se levantó, se puso de pie, jugó dos minutos más hasta con lágrimas en el ojo en un momento evidentemente con mucho dolor, ¿no? Sí, con mucho dolor y ya lo vamos a escuchar después en las notas, ¿no? Pero preocupado por qué va a ser el futuro de Pablo, ¿no? Porque él entendiendo que era una lesión grave bueno, se está realizando el estudio. Se preparaba la pilcha Juan Ilóndero uno de los hombres del fondo Patriot ahí lo retiraban a la especial partido bueno, ese fue el momento también en el que por ahí después del gol del 2 a 0 Atlético Río Tercero hubo ciertos parates en el juego y se robaron 5 o 10 minutos del clásico, ¿no? Que te permite hablar, ¿no? Reacomodarte un 9 que lo necesitaba. Claro, volver a enfriarse tratar de volver a ser aquel de los primeros minutos y vamos a ver un par de llegadas en esta parte final del partido hasta llegar al descuento siempre con Rivero en este caso el centro la pelota quedaba atrás con el Chucky Poncio el remate de Poncio la buena respuesta en dos tiempos del 1 de Atlético de Río Tercero cuando ahí sí ya no da más especia muleta y bueno la duda como ustedes siempre en el próximo partido casi con seguridad no, está no, seguramente que no y Actis que seguía dando indicaciones iba a llegar la primera variante en el Atlético Río Tercero casaca número 16 para Tomás Luján se retiraba el autor del segundo ¿no? Nicolás Caña 35 minutos y llega este gol Poncio la deja con Arce Arce desde la mitad de la cancha mete el pelotazo y ahí Craco tira una de esas diagonales que habitualmente duelen la deja picar remata de zurda cruzado y pone el 1-2 para mi gusto a 10 minutos al final del partido le pone condimento el partido de vuelta iba a ser muy difícil 0-2 este 1-2 es como que lo vuelve a meter a 9 de julio en la serie claro y fíjate le dieron libertad a Arce no tuvo muchas durante el partido en este caso pudo levantar la cabeza con la pelota dominada lo encuentra a Craco no es bueno el cierre así del fondo pirata y un gol que como usted dice es un pulmón anímico para 9 de julio si ese escudero que queda enganchado el que lo habilita a Mauricio Craco Rodríguez falla en el cierre y ahí aprovecha a Craco que tiene el récord no digo tres finales 9 de julio Atlético Río Tercero jugada tres goles soñado para cualquier jugador aunque este menos festejado y en eso radica la confianza y la fe desportiva 9 de julio para la vuelta y ahí explota la banda lagarista que hasta el momento veía el partido en cierto silencio digo porque no le salían las cosas al equipo comenzó a contagiar a la platea techa y fue el momento en el que 9 trató de meterlo contra un arco al Atlético Río Tercero me parece que al menos desde la sensación lo logró no así en cuanto a las chances claras de hecho la situación más importante para poner el 3 a 1 digo sobre el final va a ser el Pirata exactamente un cambio más en Atlético Río Tercero Molina con alguna complicación física y eso me parece que se termina notando en el partido bueno dejaba la cancha ingresaba examen aprobado digo porque cuatro amarillas en la previa cuatro amarillas en el postpartido cumplió sin ser amonestado 9 tuvo esas dos el doble cabezazo en el área este remate cruzado de Porcari que tenía destino de arco y que se cruzó con los justos Fabricio Petrochi y después la contra la que decíamos la que podría haber sentenciado la historia en favor del Atlético Río Tercero Tommy Luján que llega hasta el fondo mete el pase al medio remata el hombre pirata ataja Payola le queda y el disparo de Tisera que se iba por arriba de otra vez exactamente se lamentaba no Álvarez porque era recuperar esa ventaja de dos que había tenido en algún pasaje del partido Atlético Río Tercero Luján hasta el fondo el pase allí Payola definitivamente ha habido hacia el primer palo a tapar un supuesto remate después me parece que lo termina hasta sorprendiendo la jugada de Tisera si se lamenta Rodrigo Pavón que lo tuvo ahí vamos a ver la jugada otra vez en esa posibilidad ofensiva Luján el pase en medio era el segundo para el 10 del conjunto pirata no iba a haber tiempo para más solo después una amarilla al Tommy Luján la última incursión de 9 de julio con un tiro libre que supo responder como en toda la tarde la defensa del Atlético Río Tercero y un Gabriel Vélez que le bajaba la persiana al partido por cómo se daban las cosas porque parecía que tenía ventaja de dos Atlético Río Tercero sobre el final festejó medido quizás por el descuento de 9 pero me parece que es sumamente valorable esta victoria que lo deja ahí a las puertas de poder ser el campeón del torneo apertura 2019 y le traslada toda la presión a 9 de julio que ahora deberá ir a ganar en el centenario dentro de 7 días de 8 de julio con ca cellulada en la continuación del torneo con caçS